¡Hola! Vamos a jugar a un juego de empujar una roca Y ya está Vale, controles Run, runes con el shift Jump, left, right Cámara zoom, ¡hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, 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 esto se controla muy raro, ¿eh? Vale, mejor no tocar ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué? ¡Ay, mi madre! Oye, que es que no sé cómo se controla ¿Puedo pasar por la esquina? No, porque está el carro ese Vale, tengo que hacer así ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Joder, empiezo bien Empiezo bien, me cago en todo Vale, 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 ya lo he entendido Ya lo he entendido ¡Ah, es fácil, eh! ¿Ves? Ahora lo voy girando un poquillo Hago así, hago así Cuidado, gira para aquí ¡Eso es! Vale, el objetivo es Pasar el primer nivel Vale, lo del ratón ya he entendido, ¿ves cómo agarra la mano? Hago de clic, 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 clic ¿Has visto? Lo que pasa es que no puedo ir más rápido Pero esta tía ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Espérate, 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 espérate ¡Espérate, espérate! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Eso es! Ya casi lo tengo, ¿eh? Vale, hasta aquí Conseguido Nivel 2 Aquí Podré pasar por aquí por la esquina, ¿no? Vale, esa cosa Empuja hacia aquí ¡No! ¡Oh, oh! ¡Qué parada he hecho! ¡Vamos! Me paso el nivel 2 a la primera Vale, creo que tengo que pasar por el medio No, 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 no Por favor ¡No! Quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí No, no, no No, no, no No Se ha caído Ah, es que ya voy corriendo O sea, ya iba corriendo ¿Qué dice? Nah, nivel 2 fácil, nivel 2 fácil Mierda, mierda, mierda Esa es buenísima Ah, ni checkpoint ni hostias, pa'lante Me da igual checkpoint Nah, ya le he entendido el truqui, eh Ya le he entendido el truqui No hay que tocar ni E ni Q O sea, ni A ni D Ojo Vale, récord, récord Ahí está Ah, voy muy bien, eh Voy muy bien Me estoy sorprendiendo a mí mismo Y estos palos de mierda que hacen aquí en medio Esto no hace nada Puedo venir por aquí por la derecha y ya está Esa es muy buena Esa es muy buena Ah, soy un genio Ahora Corre, 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 corre Vale, y ahora por aquí También hay que esperarse Cruzamos, 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 cruzamos Y ahora por la izquierda Me espero Me espero Ahora Está hecho Está hecho Qué bueno soy A la primera En nivel 2 Bueno, a la segunda Vale Nivel 3 Barriles explosivos Esto no me gusta mucho, eh Que se lo pase Que me pase en nivel 3 Pero tú estás loco Que acabo de llegar Bueno, en verdad Ahora mismo Me gustaría pasarme todos los niveles A la primera Porque como Como se me caiga la roca Eh Me voy a enfadar Vale Estoy analizando lo de ya leante Y no sé muy bien qué tengo que hacer Ah, vale Sí, hay un camino Oye, sí Casi que la roca gira sola Mierda Mierda Ah Ah, puedo agarrar la roca Y girar Ah Mira Joder Pues nada Ya no se me cae Vale, espérate Espérate No se me cae Pero Cuidado Mierda No, no Por favor Por favor No, tío No, 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 no No Frena, frena, frena Frena Frena, frena ahí Vale, aquí es donde explotaba antes ¿Verdad? Voy a ir con más calma ahora Ahora voy mejor que antes Voy mejor porque voy más 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 en diagonal Mierda Mierda, mierda Joder No No explotes más Por favor Los malditos barriles Y sí, exploto yo en los barriles Ya lo hemos comprobado Mejor no acercarse Este es fácil Este es fácil Este es fácil Bueno Eso de fácil Eso de fácil Aquí Ah Le casi da al barril Ya está Ya Aquí no me puedo chocar No me puedo chocar Es imposible que me choque Nivel 4 Yo voy pa'lante Sin miedo Ni checkpoint Ni nada Yo tiro pa'lante Oye No pensabais que iba a llegar tan lejos Nadie lo pensaba De hecho Vale Ahora Cuando esté bajando Facilito Facilito El dolor de espalda Que debe tener el personaje del juego Ah Poco Poco No me va a dar tiempo Tengo que frenarme No me da tiempo Si no Bueno, sí Creo que me daba tiempo Ahora Corre, 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 corre Ah, buenísima Pues que encima me están pillando el timing perfecto Creo Aquí me voy a tener que esperar un poco No me quiero arriesgar Eso es Ahora Vamos pa'lante Vale, aquí Lo mejor se va a pasar por el centro ¿No? La llevo por el medio Cuidado 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 No Oh, oh, oh Quédate ahí Quédate ahí No, 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 no Vale, no ha sido pa' tanto No ha sido pa' tanto Si se cae, si se cae hasta abajo lo voy a dejar, eh Me está rayando el sonido que hace ahora al empujarla Vale A ver, el problema aquí viene Cuando llego al final Igual tengo que esperarme Antes de empujarla Entonces, nos vamos a esperar Y la voy a empujar recto No, no, se me lía otra vez 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 ¿Qué dices? Mierda, 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 mierda Por favor Que pare en algún momento Que pare, que pare, que pare ahí Que pare en el tercer nivel No, no, no No, tío, no No, todo el nivel 2, no Para ahí, por favor Para ahí Que no baje hasta abajo Que no baje hasta abajo Hasta abajo no, eh Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí Para ahí Lo intento una vez En cuanto caiga, ya está Una última Me ha arriesgado Creo que me ha arriesgado mucho, eh Me ha venido un poco arriba, eh Vale, estoy donde se me ha caído antes Lo hemos conseguido Sony 52 Ay, ay, ay Me he venido Muy, muy pronto ha sido No, 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 no Oh, vale 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 Lo tengo Me queda poco Me queda poco Y ahora Para adelante Eso es Nivel 5 Vale Aquí, ¿qué tengo que hacer? Hostia, este parece fácil, ¿no? O por el agua va más lento Hostia, se resbala ¡Se resbala! Juego en la esquina Yo juego en las esquinas Como en clase Bueno, a ver Ahí arriba Igual tengo que girar un poco Porque hay una roca, eh Pero Se me va, se me va, se me va Se me va Se me va No se va, se va Joder Si me río Me duele la espalda ¿Esto qué es? De regalísima este nivel De regalada Regaladísimo Yo tiro pa'lante Me da igual la vida Quiero ver hasta cuándo puedo Hasta cuándo soy capaz De pasarme yo esto Las rocas estas Las rocas estas Ya sé dónde se va a caer En esa cuestita de ahí adelante 100%, eh ¿Cómo quieren que pase yo eso? Pregunto O sea, ¿en serio lo tengo que pasar Por aquí arriba? Lo voy a intentar Pero creo que hasta aquí Lo voy a hacer sin pensar O sea, si me quedo quieto Va a ser peor Es mejor ir todo pa'lante En verdad no es tan complicado, eh En verdad no es tan complicado Pensaba que sí, pero no Me voy a hacer speedrunner De este juego Lo tengo, lo tengo claro Caótico Otro nivel Ya van tres subs Yo no digo nada Ah, que ahora hay pinchos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No lanzar ahora, no No, no me da a mí Uy, 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 uy Madre mía Tío, pues De los niveles que he hecho El más difícil Me ha parecido con diferencia El, el 2, eh Oye, veo la, veo la meta, eh Eh, eh Que veo la meta Fuera bromas Vale, los espantapájaros estos Eh, mierda No, se mueven muy lento Oye, pues me paso el juego Mierda, creo que el espantapájaros De adelante me va a pillar, eh Uy, 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 uy Vale, estos van más rápido ya, eh No me hacen mucha gracia No, 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 no No Mierda Mierda, mierda, mierda Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vale, que eso Serán 10 niveles o así Voy por el 7, ¿verdad? Vale, nivel 8 Otro con agua Otro con agua Pero puedo ir por la esquina otra vez, ¿verdad? Ah, no, no es agua Es roca Es lodo Es lodo Mierda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Claro, por ahí no puedo ir Bueno, lodo o petróleo, parece Claro, ¿y aquí qué hago? Por el lodo puedo ir Tengo que venir por aquí, por la derecha, ¿no? Vale Esto lo veo complicado Un poco complicado, eh Las zonas de viento estas no me hacen mucha gracia La verdad Pero no parecen tan difíciles Dios, el viento, eh Parece que no, pero se nota un montón Que no puedo avanzar rápido Me parece que queda este Ay, 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 ay Que queda uno más ¿Qué dices? Pensaba que ya era el final No, no No queda uno más Quedan muchísimos más Ah, toma por culo, tío Hostia, hostia Uy, este nivel Uy, este nivel Vale, si voy por la esquina Creo que por la esquina puedo ir bien, eh Sí, sí, sí Esquina Jugador de esquina soy Lo he dicho antes Vale, ahora llega la parte difícil Que tengo que sacarla de aquí La bola Vale, creo que este nivel ya va a ser más complicado Que los demás, eh Ya aquí empieza lo complicado Hielo, además Esto resbala No, 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 no No, 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 no No Uy, 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 uy Son trineos Son trineos Corre, 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 corre Ah, ah Hostia, la bola de nieves No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Hasta aquí llegamos, chicos Hasta siempre Qué doloroso está siendo esto Está siendo muy doloroso de ver